En esta oportunidad vamos a escuchar a Carlos Romero, quien ha revelado al gobierno de los 3.900 millones de dólares que le han aprobado en crédito, solamente ha ejecutado 1.700 millones, nada más, 1.700 millones han ejecutado, 1.200 millones no ha sido hasta el día de hoy desembolsado. ¿Por qué no se ha desembolsado? Porque lógicamente, y una vez que está aprobado, porque el trabajo de los legisladores acaba con la aprobación en la Cámara, de ahí es el gobierno quien tiene que hacer las gestiones para el desembolso y ahí está la incapacidad de este gobierno, de no haber desembolsado todos los millones que le han aprobado. Tiene aprobación. Si no hay una incapacidad del gobierno, su gente está más dedicada en otra cosa y ahí está el problema y lo ha revelado Carlos Romero. Hay millones por desembolsada, no hacen la gestión, creen que la cosa va a llegar solo y ahí está el fracaso de este gobierno. También mencionó, tienen créditos aprobados, no ejecutan y el gobierno se queja que no hay dinero, pero tiene millones por desembolsar, todo por no hacer su trabajo. Entonces, se ha dejado claro que el problema no es la falta de crédito, el problema es la falta de gestión del gobierno de Lucho Arce. También se ha pronunciado respecto a la sustitución de las importaciones, no se ha hecho nada, no se ha hecho nada, se habla bastante de la sustitución, pero hasta el día de hoy no hay nada, mencionó Carlos Romero. También se ha pronunciado sobre el reporte que ha sacado Bloomberg, donde dice que Bolivia tiene la inflación más alta de toda Latinoamérica y lógicamente cerrará el año con mayor inflación y ahora todo queda claro para que después no eche la culpa y diga a la marcha, gracias a la marcha, hay inflación, ya lo ha dicho Bloomberg, sin marcha la situación, Bolivia va a cerrar el año como el país con mayor inflación de América Latina. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. Créditos no se han desembolsado todavía 3.400. ¿Por qué no se han desembolsado? Están aprobados, pero pendientes a desembolsos. ¿Por qué no se habían desembolsado? Por falta de gestión. Está ahí, en manos del organismo internacional que no lo canaliza, porque el ministro de planificación Sergio Cusikanki declaró que de los 3.900 millones de dólares, 1.700 ya estaban en proceso de ejecución. La diferencia seguía siendo todavía grande. 1.700 estaban en proceso de ejecución. ¿Qué quiere decir? De los 3.900 que se había aprobado, 1.200 están aprobados y no están desembolsados. No, entonces, esto es pero de película. Son créditos que no necesitan aprobación, reitero, están aprobados. ¿Pero por qué no están desembolsados? ¿Por qué no hacen las licitaciones? ¿Por qué no hacen las gestiones en la administración pública para operacionalizar la inversión de esos créditos? Prueba de ello, Ramiro, la inversión pública del 2023 y el 2022 solo ha alcanzado al 60%. Y esa programación de inversión pública, inclusive, es 50% más baja que el 2019. El 2019 eran 8.000 millones de dólares. El 2021-22 estaba en el orden de 5.000, 4.000 millones. Y solo han ejecutado al 60%. Tienen créditos aprobados por 3.900 millones de dólares, reitero. No. Y la última declaración oficial es que de esos 3.900 solamente están en proceso de ejecución 1.700. Entonces, no solamente que hacen depender la inversión pública de los créditos externos ahora caros, sino que, de paso, no ejecutan. Esto es pero de película, Ramiro, de película. O sea que tú te quejas porque no tienes dinero, no tienes flujo, pero resulta que el dinero que tienes aprobado no lo haces desembolsar porque no haces tus tareas para que te desembolsen. Porque seguramente hacen una licitación, la declaran desierta, se cae en la licitación, o porque no han hecho los términos de la licitación, no la cuelgan en el Chicoes, entonces se retrasan los plazos y el desembolso no se produce. O sea, aquí no hay un problema de falta de aprobación de créditos. Hay un problema de ejecución. Eso es lo grave. Bueno, finalmente ha dicho el presidente, hemos tenido problemas del clima. Sí, pero estamos conviviendo con el cambio climático hace muchísimos años atrás. Y sabemos que tiene más rigurosidad en determinados periodos y tenemos que tener la capacidad para tomar las previsiones. Porque tenemos los observatorios y los mecanismos satelitales para saber, no es cierto, cuándo se vienen periodos de crisis climática. Prueba de ello, los países vecinos no han bajado su producción agrícola pese a la crisis climática. Porque han tomado las previsiones necesarias. Previsiones que tienen que ver con, qué sé yo, por ejemplo, reubicar algunas zonas productivas, aplicar procedimientos de riego, ejecutar programas de riego. Nuestro mayor problema ha sido la sequía. ¿Por qué los incendios forestales han cobrado tanta fuerza este año? Por el rigor de la sequía del primer semestre. Ha sido tan seco, ha habido tanta sequía, no es cierto, que precisamente los incendios forestales se han adelantado a junio. ¿Y dónde? En el bosque seco chiquitano, precisamente, como epicentro. Entonces, si tú sabes que se te viene una sequía, organiza un programa de emergencia del riego. No es cierto, para eso eres Estado. Pero resulta que tú, ministro de Agua y Medio Ambiente, tú eres ministro, creo que está en San Pedro, porque le has descubierto negociados. Estás en otra cosa, no estás haciendo gestión. Bueno, le echa la culpa también a los empresarios, dice, exportan menos de lo que importan. Y ahí hacen salir los dólares. Pero a ver, ¿acaso no se han definido los cupos de exportación? No le puedes reclamar a alguien, ¿por qué no está exportando más si le has puesto cupos de exportación? Y no le puedes condenar, ¿por qué está importando? Si está importando bienes de capital, está importando las cosas que no se producen en Bolivia. O sea, cuando habías anunciado como gobierno una estrategia de industrialización para sustituir importaciones. ¿Qué importaciones se han sustituido? ¿No? Yo no creo, no veo una importación de impacto que hayamos sustituido con la estrategia de industrialización para la sustitución de importaciones. O sea, le estás diciendo al empresario, estás importando mucho. Bueno, pero no has sustituido como Estado las importaciones. Y deberías exportar más, le dices, y tú le has puesto cupos de exportación. O sea, bueno, en definitiva, la situación es bastante compleja, Ramiro. Y lamentablemente no ha habido respuestas en el discurso mensaje del presidente Arsene. Parecía en un momento, doctor, que cuando señalaba él que en el pasado, refiriéndose al gobierno del presidente Evo Morales, saltándose que entre la toma, el golpe de Estado y su gobierno actual hubo una dictadura en el gobierno de facto de Yanine Ay. Se olvidó de todo eso. Pero nos daba, o quería dar a entender que todo lo del gobierno de Evo nos resultó no cuidó la nacionalización y que ahora él tenía seis proyectos que iban, que estaban yendo bien. Y que seguramente sería, yo entendía así, ¿no? Que quiso decirnos que sería la nueva economía que levante Bolivia. Vamos a entender eso. Yo no me siento porque se queja. Seguramente vamos a tener mejores días, ¿no? Pero al parecer la realidad nos frustra mucho más y nos vuelve a aterrizar en la tierra y estamos como estamos. Doctor, veamos esta otra realidad que viene desde el exterior. Si me permite, le muestro un videíto que informa respecto de esta institución. Si usted la conoce, usted la conoce, es Bloomberg, ¿verdad? La que muestra unos datos y nos dice que nuestra economía está realmente mala. Si en función de ello, doctor, usted nos añade algún elemento de análisis, le dejo escuchar este informito que salió en las redes sociales y circula. Adelante, por favor. Son videos que circulan en las redes sociales a manera de manifestar una incredulidad, ¿verdad?, de lo que dijo Luis Arce Catacora y los datos que nos muestran. Pero lo importante para nuestra audiencia es esto que dice Bloomberg. Doctor, ¿coincide usted en este informe? ¿Qué elementos podríamos añadir de repente? Sí, Damiro, definitivamente nos dijeron que éramos el país con más baja tasa de inflación del planeta. Por lo menos estábamos ubicados entre los cuatro países con más baja tasa de inflación en el mundo. No es cierto, pero resulta que ahora Bloomberg, que es esta agencia de calificación de riesgo, ha emitido un informe en las últimas horas en la que dice que Bolivia va a cerrar la gestión 2024 con la tasa de inflación más alta de Latinoamérica. Inflación acumulada de la gestión 2024 e inflación interanual. O sea que la información del gobierno no era cierta, no era correcta, por un lado. Alguna vez dijimos, claro, el gobierno saca un promedio de 60 productos, a eso le llama índice de precios del consumidor, pero de esos 60 productos, 15 son de canasta básica y 45 son otros productos que no son imprescindibles para el consumo de la población. Algunos de ellos inclusive son suntuarios, como por ejemplo los perfumes, los licores, los automóviles, etc. Entonces, sacando un promedio así, claro, la tasa de inflación baja porque hay productos suntuarios que no modifican su precio. ¿Por qué no modifican su precio? Porque son productos estocados, los productos suntuarios fundamentalmente. Pero si nosotros sacamos el promedio de los productos de canasta básica, que son 15, fideo, huevo, leche, etc., resulta que vamos a tener una tasa de inflación mucho mayor que la que señala el gobierno. El 2024 el gobierno decía, vamos a cerrar la gestión con 3.2 de tasa de inflación acumulada. La inflación sigue bajo control, ese es uno de los mayores éxitos. Resulta que el mismo gobierno, Ramiro, el director del INE, informa hace una semana que la tasa de inflación acumulada en el primer semestre es de 4.6. Es decir, ha superado la previsión que tenía el gobierno hasta el fin de año. Los organismos internacionales no creían en la proyección del gobierno. Dijeron, va a llegar a 4.8 el Banco Mundial y el Fondo Monetario, hasta fin de año. Pero de acuerdo a la declaración del INE, hasta julio ya hemos llegado a 4.6. Ahora, nuestro equipo técnico el cálculo que hace es que hasta fines de agosto estamos alcanzando una tasa de inflación superior a 8% acumulada y que los precios de canasta básica promedialmente se han incrementado en 50% en los mercados y en los supermercados. Es decir, estamos ingresando a una etapa de crisis en espiral y que de paso va a tener como repercusión el hecho de que podría haber desabastecimiento de alimentos en los siguientes meses. Y es bueno decirlo, Ramiro, porque obviamente va a haber una marcha, la marcha por la vida el próximo martes. Cuidado el gobierno diga, ah, los precios de los precios se están subiendo por culpa de la marcha. No. Esta información de Bloomberg ha venido como al río al dedo. Porque está diciendo, en Bolivia se está registrando en términos acumulados la tasa de inflación más alta de Latinoamérica. Lo está diciendo. Antes de la marcha. No, porque yo estoy escuchando el día, marcha, miércoles, ah, la marcha está haciendo subir los precios. Entonces, por eso esta información es preocupante y precisamente la marcha está exigiendo soluciones para defender la economía popular.